Pérez Roldán Guillermo Pérez Roldán es un ex tenista tandilense que brillaba la década de los 80. Denunció a su padre por violencia y malos tratos en 2020 y dos años después publicó un documental llamado Confidencial, donde muestra el infierno que le tocó vivir en su corta y truncada carrera. Guillermo Pérez Roldán proviene de la gran escuela del tenis de Tandil. Es la generación que antecede después a Pico Mónaco y hasta el mismísimo del Potro. Fue de los mejores juniors, gana dos veces Lorán Garroza Jr., terminó siendo 13 del mundo. Una parte de la denuncia es por administración infiel y lavado de activos. Todavía no se conocen algunos detalles que son muy fuertes, que vienen de hoy de la ampliación de la denuncia. Su papá, Raúl Pérez Roldán, no solo era su coach, sino era la persona que lo sometió durante todo el crecimiento en su carrera. Termino de jugar con Enrique Locón en Montecarlo y pierdo. Y yo voy a mi habitación, abro la puerta así, así. Acá, así. Acá. Mete una trompada de lleno y te baja todos los dientes. Y juega así. Lo que dice Guillermo, su hijo, que hasta le robó 5 millones de dólares. Exactamente, porque el sometimiento no fue físico, no solo fue psicológico, sino también fue económico. Yo no generaba dinero hasta los 14 años. A los 14 empecé a generar dinero, entonces ya fue una catástrofe lo mío. Guillermo ganó muchísimos torneos Jr., pero el dato más sobresaliente es que ganó dos veces Rolanda Ross. Es muy raro que alguien repita artículos en Junior, pero bueno, era parte de la lógica de potenciar la leyenda. ¿Y la madre? Viajaba con ellos. Claro, hablaba todo. Fue tan cómplice como ellos. Le puso la cabeza en el inodoro, lo golpeaba permanentemente. Hasta los periodistas que se acercaban a los vestuarios, escuchaban y oían ese tipo de agravios y de golpes. El mundo del tenis era de 4 o 5 periodistas que viajaban por el circuito. Y vos decís, si lo sabían, ¿cómo no lo decían? Bueno, lo tenemos ya, Guillermo, conectado desde Miami. Los saludamos nada más. Buenas noches, Guillermo. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches. ¿Estás bien? No, por favor. Y también lo tenemos a Juan Ignacio Pascual, el abogado de Guillermo Pérez Roldán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal, Berén? ¿Qué tal, equipo? Bueno, con esta novedad, ¿qué tan complicado judicialmente está Raúl Pérez Roldán, el papá y quien fuera el entrenador de Guillermo Pérez Roldán? Oportunamente, el año pasado, planteamos una denuncia en la sede del juzgado de Azul, en orden a varios delitos. Y no obstante que la causa avanzó porque, como primera cuestión, un delito que trascendió en el tiempo era determinar la vigencia de la acción. El juez, en su momento de Azul, entendió que la causa estaba vigente, sobre todo porque eran hechos cometidos contra niños y niñas, que eso tiene protección convencional. Entonces, entendieron que la acción estaba vigente. No obstante, entendieron que la conducta debía ser rescindida, es decir, que la justicia de Azul debía investigar el delito de lavado de activos, y la justicia de Tendil debía investigar el delito de reducción a la servidumbre, administración infiel, abuso sexual con acceso carnal, entre otros delitos. En esa oportunidad planteamos un recurso de apelación, ante la alzada, ante la Cámara Federal de Mar del Plata, entendiendo que la conducta debía ser evaluada de manera conjunta, porque era imposible rescindir los hechos. Y también incluso porque eso podía traer la posibilidad de resoluciones en contrario, contradictorias. Y también, de acuerdo a la ley de víctimas, por eso implicaría que las víctimas tengan que ir a dos juzgados, ver dos veces a su victimario y demás. En el día de ayer, la Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar al planteo, que también fue ratificado y fue consentido por el fiscal general de Mar del Plata, el doctor Adler. Y en lo importante, a tu pregunta Belén, confirmó la vigencia de la acción penal. Esto me parece una cuestión muy importante para remarcar, porque en elitos que fueron en el pasado, el primer óbice que uno podría encontrar es, como dije recién, la vigencia. Pero el Juzgado Federal y la Cámara coincidieron en este punto, con lo cual la acción ahora está vigente y lo que pretendemos ahora es que se siga adelante con la investigación, se produzca la prueba que oportunamente ofrecimos. Al mismo tiempo, entendió que la justicia federal es quien tiene que investigarlo, el fuero de excepción. Y no solo en orden al delito de lavado de activos. Vos recién lo señalabas y decías, hablabas de trata de personas. Eso, ¿por qué trata de personas? Porque hizo impacto muchísimo. ¿Por qué? Y está muy buena la pregunta. Porque entendieron la Cámara de Mar del Plata que era un delito continuado. ¿Qué es un delito continuado? Y para que la audiencia también lo comprenda. Hay delitos que son delitos instantáneos, de consumación espontánea, que se agotan de resultado. Y hay otros que son continuados en el tiempo. Por ejemplo, una privación de libertad, que tiene inicio de ejecución en delito y hasta que no cesa, no se agota. Y en delito, hasta que no cesa y no se agota, según el Código Penal, no comienza la prescripción. La Cámara de Mar del Plata entendió que este delito es un delito continuado, que no ha cesado de cometerse, y que entonces, no obstante que la reforma del artículo 145-3 del Código Penal en orden al delito de trata de personas es del 2012, como no ha cesado de cometerse, puede también encontrar recepción. Entonces, por eso es que no descartan ningún tipo penal. Perdón, ¿todo esto es lo que plantea Guillermo? Todo esto es lo que planteo yo en representación de Guillermo y de Graciela Pérez. Pero, digamos, todo el planteo, el contenido es a partir de Guillermo, contra su propio padre. En este caso, eso me parece que es lo que más llama la atención. Lo tenemos ahí.